La Mucha Trompe de la Misa La Junta San Vicente en este histórico lugar para recordar y honrar la vida y la obra del General Perón, comprometiéndonos más que nunca con este proyecto que respeta día a día en sus decisiones, en su conducción política por parte de Néstor, en la conducción máxima del Ejecutivo Nacional por parte de nuestra Presidenta Cristina, los principios de nuestra doctrina, porque la justicia social hoy es la asignación universal por hijo, hoy son las políticas sociales de nueva generación. La independencia económica está actualizada en estos nuevos tiempos por el desendeudamiento que nos trae la posibilidad que a una provincia como la de Buenos Aires, cuna del peronismo, pueda desarrollar todas sus posibilidades y su potencial. Ellos parecían infalibles y nosotros los incompetentes, pero hoy cada vez más es respetado por los resultados y los avances que con orgullo podemos mostrar en nuestro país, que la transformación, el ímpetu, el coraje del movimiento justicialista encarnado hoy en toda una conducción que tiene ejes fundamentales, la mayor participación de los trabajadores en el producto bruto, el avance en todo lo que hace a la reindustrialización de nuestro país. Ustedes recordarán también haciendo un paralelo lo que era la fabricación de aquel primer automóvil popular, el automóvil justicialista. Hoy fíjense esta situación que se está generando con la pujante industria automotriz en nuestra provincia, récord de fabricación de autos. También la inversión en educación, que es la clave del futuro, adaptada a estos nuevos tiempos, los planes de alfabetización digital, conectando a través del acceso a Internet con este plan extraordinario de computadoras para achicar la brecha digital y avanzar en la alfabetización informática. Por eso qué importante que jóvenes de todos los municipios hoy estén recordando la obra, la vida del general Perón, pero por sobre todas las cosas comprometidos con sus banderas y con este proyecto que a los jóvenes tienen que ser los abanderados de llevar adelante estos cambios, el fútbol para todos, la televisión digital, la ley de medios, oportunidades y posibilidades que abre a la mayor participación de todos los sectores en la vida cotidiana de todos los argentinos. Porque todos anhelamos que pronto el querido presidente de nuestro partido de la provincia de Buenos Aires, Alberto Balestrini, se reponga definitivamente. Y todos de acá les mandamos un abrazo a nuestros corazones. Solo su fuerza de voluntad, el amor de su familia, el cariño, el empuje, el respaldo de la militancia, está haciendo posible esta recuperación.